Barcelona tiene algunos cambios para lo que va a ser el inicio de la segunda etapa del campeonato. Son los actuales ganadores de la etapa y van a jugar con algunos menos y otros más. Barcelona presenta novedades en su plantilla para la segunda etapa de Liga Pro. El defensa Darío Imar no continuará siendo parte del equipo. Así lo confirmó el presidente del club, Alfaro Moreno. Estamos buscando conjuntamente con él, insisto, de manera respetuosa, una salida en la cual él esté contento. Eso lo decirá el jugador dónde quiere ir, porque adicionalmente a él se le termina el contrato a fin de año. Otra de las bajas que tendrá Célico es la del extremo Cristian Penilla, quien por un tema deportivo no seguirá siendo parte de las filas canarias. Netamente deportivo, está un poquito atrás en la consideración del entrenador, que tiene otras opciones. Entonces lo hemos conversado con quien lo representa y tiene la posibilidad también de salir. Por otro lado, se conoció que el volante ofensivo Gabriel Cortés se reintegró a los entrenamientos del equipo. Luis Morán, TC Deportes.